Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá a la cocina de la receta del chef, mi nombre es Juan Salomón Miguel y mire, vamos a hacer una ensalada de papa, vamos a hacer diferente porque vamos a ocupar papa morada y vamos a poner un poquitito de paprika y los ingredientes son una y media libra de papa morada, cuarta taza de mayonesa, un cebollín finamente picado dos cucharadas de limón, una cucharadita de paprika, dos cucharadas de aceite de oliva un diente de ajo bien picadito también y una ramita de cilantro y bueno antes de comenzar a hacer esta ensalada les quiero decir que en tu mundo la comida es tu combustible Sardinar Light, tú haces la diferencia En tu mundo, todos los días empiezan con el pie derecho Los caminos que recorres siempre te llevan a cruzar la meta En tu mundo, cada decisión que tomas se refleja en ti mismo Hoy estás mejor que nunca, vive tu mundo Sardinar Light, tú haces la diferencia Fíjense lo que hemos hecho para adelantar Si ustedes se dan cuenta, hoy en los supermercados existe esta papa morada Muy bonita, tiene muy buen color Y tal vez un poquito dulzona, casi no se siente la diferencia Pero el color es lo que voy a ocupar ahora para hacer diferente una ensalada de papa Entonces, lo que hice fue cortarla en cubos que sean del mismo diámetro todos Y los cociné en agua con sal, eso le da muy buen sabor ¿Y por qué los cubos al mismo tiempo? Porque de esa forma, al mismo tiempo va a estar todo cocinado Veinte minutos fue suficiente, que no quede tan blanda Porque si no, se deshace al momento que lo vamos a combinar Entonces, aquí pongo ya la ensalada Y vamos a comenzar entonces con los ingredientes Como esto es crudo, lo que voy a hacer ahorita es picar muy bien el ajo Miren, de esta forma Lo vamos a picar bien, bien, bien finito Porque si no, no voy a hacer que nos tomemos la sorpresa Que vamos a encontrar un pedazo de ajo Y ustedes saben, el ajo es bien fuerte Las personas que no les guste el ajo, no hay ningún problema No se lo pongan Y no hay rollo Vamos a ponerlo acá entonces Y ahora vamos a picar bien Y se lo vamos a incorporar Aquí, de esta forma Ahora voy a ocupar Un cebollín ¿Por qué voy a ocupar cebollín? Porque quiero tener colores bonitos En este caso, miren Tiene una parte verde Muy interesante, pero también quiero el sabor de cebolla Entonces, lo voy a picar en aros Bien, 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 bien finitos Miren De esta forma Aquí está ya Perfecto Yo creo que esto es suficiente para la cantidad que tengo ahorita Y ahora voy a comenzar por la parte verde Porque esta parte me va a dar la parte de la presentación Que es muy importante Y lo voy a cortar sesgado De esta forma Voy a partir un poquitito más para el final Para que quede bonito Como una decoración Recuerden que es tan importante Que tomemos en cuenta siempre la presentación Entonces, ahora le voy a poner cilantro Aquí tengo No perejil, sino que cilantro Porque el cilantro es que tiene muy buen sabor Ok, listo Ok, vamos a poner entonces todos los ingredientes En este tazón Voy a ocupar un poquito más de la parte verde del cebollín Voy a reservar un poco para el final Para que quede bonito como les estaba comentando Y entonces vamos a ponerle mayonesa Ustedes pueden ocupar cualquier mayonesa que tengan en casa Fíjense, esta es una receta Que estoy seguro que la pueden hacer Con todos los ingredientes que normalmente tenemos en casa Por eso mismo es práctico Así como todas las recetas Que tengo acá en la receta del chef Ahora le voy a poner aceite de oliva Vamos a humectar Para quedar bonita Le voy a poner sal Pimienta Aquí tengo Y le voy a poner también paprika La paprika Lo que va a hacer es darnos un color interesante a todo esto Como es morada la papa Entonces ahora vamos a oscurecer todo Y esto le va a dar color a la mayonesa Y van a ver cómo va a ir quedando Va a quedar interesante Vamos mezclando De esta forma Y ahora le vamos a poner el chorrito de limón Pero el limón va a ser poquito lo que vamos a ocupar Solamente para que le dé Un saborcito rico Nada más Aquí está Combinémoslo bien entonces Y ahora voy a ocupar Un poquito más de paprika Porque quiero que tome un muy buen color Y de una sola vez Le voy a poner un chorrito De limón Que le va a quedar delicioso Bueno mire Voy a combinar muy bien esto Voy a conseguir un plato bonito para presentarlo Para que ustedes lo vean Pero mientras tanto Vamos a hacer un corte comercial Gracias a Pollo Indio La vida es como un gran recipiente Que cabe de todo Pero tienes que saber elegir los ingredientes Hoy necesito pasión en pedacitos Mezclar aventura y seducción Un toque de picante para subir la temperatura Listo para sorprender Línea 100% cocinada de Pollo Indio Lista en minutos Más tiempo en tu receta de vida Bueno ya tengo lista la ensalada Y se las quiero enseñar Pero antes de continuar Les quiero decir que APAC Chef de verdad No solo ofrece diplomados de cocinero Sino también Diplomados de administración De restaurante superior En turismo Y los junior chefs Para los peques también Ok pues Mire Lo vamos a servir Voy a servir Voy a servir uno de los platos Y esto ha quedado fenomenal Más que todo por el color Es lo que yo quería Ustedes se dieron cuenta Aquí está ya Y lo vamos a terminar Con el cebollín Que tenía ya partido Que reservé Para hacer ahí unos medios arreglitos Un poquito de arreglos acá Para que Se vea bonito Excelente Quedó bien bonito Muy presentable Lo podemos acompañar Con cualquier cosa Lo podemos acompañar Con pollo Lo podemos acompañar Con cerdo Le va a quedar perfecto Y bueno Me despido del programa Recordarles también De que ustedes pueden tener Tips de cocina En su teléfono celular ¿Qué es lo que tiene que hacer? Envíenle la palabra Chef En un texto Al 57 56 Y de esa forma Quedan inscritos Nos vemos para la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video